Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de xavi74.com.es Hoy estamos a día 12 de septiembre de 2024 y bueno después de un día festivo pues voy a la oficina como cada jueves y aprovecho los jueves pues para grabar estos episodios entonces bueno puede ser que haya un poco de ruido callejero pero bueno es un podcast que se hace cuando se puede y en el momento que me vienen cosas a la cabeza o una experiencia como me acaba de pasar esta semana bueno el caso es que esta semana una de ellas es que he cambiado el móvil a a digi y bueno tienen tecnología 5g y vol lte y bo wifi y eso para quien no lo sepa es muy interesante el wifi es realizar llamadas por wifi aunque no tengas cobertura en tu tarjeta sim eso está interesante porque en tu casa tienes internet que seguramente que es mucha gente está en este caso pues cogen y directamente el móvil se pone a hacer la llamada a través de internet vale entonces ya no viaja por la red gsm o si viaja lo hace de una forma diferente a como lo hacemos cuando llamamos por móvil y como hoy en día casi todo el mundo tiene datos ilimitados pues o un internet en casa pues puede hacer llamadas de este estilo y el bolete lo que es es lo mismo pero hace la llamada en vez de por antena gsm por datos del móvil así que estoy viendo que las operadoras en vez de plantar antenas móviles pues cada vez será menos porque van a utilizar el propio terminal y su propia cobertura no sé cómo lo van a ver porque yo tenía entendido que la cobertura 4g pues había que ir plantando antenas por ahí pero bueno esto va cambiando diariamente y cuando esté implantado el 5g pues veremos a ver cómo va esto bueno el caso es que esto bueno lo tengo que probar lo de las llamadas vale porque hoy han hecho la portabilidad de esta madrugada así que me acaba de mandar el sms y toda la historia lo siguiente es un mac mini del 2012 un i7 con 16 gigas de ram y se puede ampliar hasta 32 gigas sin mal no recuerdo admite dos módulos de 16 la placa por lo visto y qué pasa que ese ese mac mini es de los buenos o sea no tiene la placa soldada o sea la memoria en la placa soldada tampoco tiene que no puedas desmontar el o sea es muy fácil y accesible a lo que es el disco duro y la memoria porque tiene una tapa negra que le das una pequeña vueltecita y ya tienes abierto allí el ordenador y desde ahí pues puedes acceder a los módulos de memoria vale diría que el disco duro pues no no lo he mirado pero se puede cambiar fácilmente vale que es como tendría que ser un ordenador y apple en su día pues pues dijo que bueno menos en los portátiles unibody que eran todo en uno sí que empezó a hacer bueno yo tengo un power book ahora no recuerdo el año que es pero venía con tiger así que es bastante viejo por lo menos el sistema de recuperación ahí ponía tiger y sobre ahí se actualizó hasta creo que es el capitán vale este macos x pues bueno se quedó no sé qué le pasó al al capitán este vale y y bueno se tuve que formatearlo y lo único que pude recuperar fue el macos 6 el macos x tiger y de ahí pasar al al 10 5 hasta llegar al snow leopard vale que era el último de los animalitos de macos x que que me permitía este este ordenador actualizar no el macbook pero bueno el caso es que este mac mini tiene una cosa buena aparte de es todo ampliable y todo esto es que puedo actualizarlo a la última versión y esto es como es posible ahí veremos que apple capa sus propios dispositivos para que tú no puedas ir más lejos de lo que dice apple siendo pues un ordenador un 7 con 16 gigas de ram creo que a día de hoy puedes hacer muchas cosas con este ordenador que es del 2012 bueno no no le veo mayor problema entonces apple ha inventado su sistema de la obsolescencia programada y esto hace que por ejemplo este mac mini se quede actualizado a la última versión en catalina y no puede ir mucho más allá y por qué pasa esto bueno el arranque del macos x es curioso como tienen programado el sistema y coge y cuando arranca en la boot él pone unos requisitos que tiene que ser ese ordenador no puede ser del 2012 tiene que ser a partir del 2018 bueno una serie de cosas que va haciendo que tú tengas que comprarte un ordenador porque no puedes estar en la última versión y esto pues claro si el mac mini te funciona una prueba es que yo el portátil el macbook pro de 2010 no lo tengo actualizado a la última versión tampoco podría hacerlo visto lo que lo que tiene este mac mini no que pues he podido actualizar a la versión sonoma la última versión un momento bueno como digo podía pues esto pasarlo a la versión de sonoma y hay que iríamos a con lo último que es lo último que lleva este sistema operativo bueno a partir de ventura ahí hay un cambio bastante radical y es que los sistemas operativos y si tienes un iphone porque lo bueno es el ecosistema que hay de apple y y es difícil de salir de este sistema porque de las drogas a lo mejor sales y de apple no sales porque cada vez te va embarrando más con más dispositivos tengas un iphone un apple watch que si luego los homepod mini que si no sé qué bueno un montón de historias que va lanzando y al usuario de apple que ya le gusta esos dispositivos es más fácil cazarlo y y coger bien a una subida así que voy voy subiendo por aquí para 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 ir llegando a la oficina pero bueno como voy diciendo en el tema este de que apple fastidie sus propios dispositivos porque si no no vende dispositivos pues bueno se le acaba el chollo porque pues bueno hay un un programa open core patch es un parche como voy diciendo el tema este del del arranque pues hace que verifique que ese mac mini pues tiene ese chip es de ese año sobre todo de ese año vale porque por el resto el sistema operativo funciona la verdad que está muy bien optimizado y y en este caso el lo que es él el el arranque lo parchea para que no revise esos puntos que tú no vas a tener entonces ole tú quien ha programado eso y así también demuestra de que los mac mini o cualquier otro ordenador mac que tengas y mira por aquí pasa un tren de filo el mac mini que tengas y tú del año bueno anterior al al 2009 por lo que he leído en este programa hay macs que no son soportados vale pues porque no tienen metal o porque vete a saber que no pero el este mac mini soporta esto y entonces dependiendo de lo que puedas soportar a lo mejor no puedes poner sonoma pero si puedes poner big sur vale o monterrey y bueno como ventura está por ahí en medio vale a lo mejor lo ideal es llegar como mínimo al ventura o pasarlo porque tiene una cosa interesante y es que por ejemplo el mac mini si sabéis no tiene él lo que es un no tiene cámara web entonces apple lo que ha hecho es utilizar el iphone como un una webcam y y por qué digo esto pues porque puedes utilizar los que hay aquí por aquí aquí hay un sitio que no veo nada bueno puedes utilizar como digo el iphone en modo webcam vale con una cosa que hay que activar en los ajustes que es la cámara continuity y esto hace que cuando tú lo enchufas ya sea por cable usb al mac o inalámbricamente ese ordenador si está en la misma red con el mismo apple id hace que el mac mini hace que el mac mini tenga tenga lo que es el una webcam vale la verdad que se ve muy bien porque utiliza el iphone las cámaras traseras así que depende que iphone tengas pues tendrás mejor o peor cámara pero sí que necesitas un iphone como mínimo del xr vale de ahí para arriba y iphone o sea ios 16 esto yo lo cumplía al principio me costó activarlo porque no no salía muy bien hoy me está dando la la puñeta estos este micrófono y y bueno lo lo activé estuvo divertido porque podía hacer face time ahora le veo más utilidad a utilizar face time en en un ordenador en un ordenador por el tema de que también genera enlaces y lo puedes mandar a un android y haces vía web con web rtc esta videollamada así que ole tú y bueno el tema de los imesas y todo eso pues bueno eso ya lo tenía antes así que por ese por ese aspecto pues va bien la cosa va bien la cosa creo que no me dejo nada así otra cosa y si ya no toco la pantalla o qué le pasa a este auricular otra cosa es que como no tiene el teclado huella dactilar pues lo que lo que sí que he hecho es que una cosa que no lo sabía y es que cuando estás con el mismo apelide sincroniza todos los dispositivos que tengas con ese apelide y entra ese mac mini por ahí dentro al no tener huella dactilar lo que sí tiene es que detecta dispositivos de la misma red y utiliza para validarse por ejemplo puedes validarte un password con un código qr y un iphone y inicia sesión y todo estupendo y también tienes la posibilidad de si tienes un apel watch te pide cuando te pide contraseña puedes ponerle el nombre del equipo y tu contraseña para que te valide en el llavero de cloud o te salta una notificación en el reloj donde te dice que pulses dos veces el botón y eso hace la validación o sea quien valida en realidad son datos biométricos de del apple watch si son biométricos por el tema de que te controla las pulsaciones y todas estas historias así que bien por él pues bueno esto es lo que os quería comentar en el día de hoy y nada más nos vemos en un próximo episodio del podcast de xavi74.com.es un saludo y hasta pronto un saludo